Bienvenidos a esta unidad 3 del MOOC, Diseña el plan digital de tu centro, en esta tercera edición. Esta semana lo que vamos a iniciar es el tema del impacto de la tecnología en la dimensión pedagógica de la escuela, en la que veremos cómo repercuten los nuevos espacios sociotecnológicos, tanto en el currículum y a su desarrollo en el ámbito educativo. Para esta ocasión veremos y estudiaremos las cuatro áreas más pedagógicas de ESELFI y asimismo a la influencia que tienen en cuanto al día a día dentro de la escuela. Por un lado vamos a ver las dos áreas que llevan por título el principio pedagogía, pero por un lado vamos a tener las de apoyo y recursos y por otro lado tendremos la de implementación en el aula. Por otro lado, posiblemente y en general, por lo que estamos viendo y lo que hemos visto en otras ediciones, vamos a atacar nuestro talón de Aquiles dentro de la escuela. Dentro de los porcentajes de vuestro registro, de todo lo que habéis hecho en ESELFI, casi siempre suele ser la puntuación más baja. Y además en ámbito general, tanto equipos directivos como docentes. Ese área es la de prácticas de evaluación. Por último, un apartado que no ha salido en DISCO, que lo lanza ESELFI, como además un apartado potente, que es la competencia digital del alumnado. En ese área vamos a ver lo que saben los alumnos, o mejor dicho, lo que piensan que saben, porque realmente estos cuestionarios recogen la opinión personal de cada niño y profesor y alumno. ¿Qué se recogen esas opiniones? Bueno, pues los temas principales de la competencia digital, que son la seguridad, la responsabilidad, la veracidad de la información, licencias o usos de licencias de autor, lo que es la creación de contenidos, también la comunicación, el pensamiento computacional y la resolución de problemas técnicos. Y por último, no vamos a dejaros sin hacer una tarea. Esta es muy sencilla porque es muy parecida o prácticamente igual que la anterior de la dimensión organizativa. Y en esta lo que tenéis que hacer es simplemente unos objetivos de cada una de las áreas, con unas acciones, unos indicadores de consecución y unos recursos, personal implicado y, como siempre, una temporalización. No os compliquéis con temporalizaciones a corto plazo. Intentad siempre medio y largo plazo. Sin más, os dejamos y os emplazamos hasta la siguiente semana. Y no olvidéis que tenemos un Directo Intef, una mesa redonda, súper interesante, con tres grandes profesionales muy implicados en Selfie, que trabajan en el JRC de Sevilla, que es César, Lilian y Romina. Les podréis ver de manera síncrona en YouTube. Y si no, más adelante podéis entrar en el canal de Intef y podéis verlos a lo largo de toda la semana del curso y de los próximos. Sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo.